Bueno, primero muchas gracias por darnos este espacio, por poder visibilizar todo este trabajo tan lindo que estamos haciendo, esta gran oportunidad que se les está ofreciendo desde nuestra gestión, desde Mariel Fernández, a todos los morenenses y a todas las morenenses, para poder disfrutar de todo lo lindo que tiene el verano, y ver a los niños y a las niñas divertirse, que tengan igualdad de oportunidades y que puedan tener un servicio de calidad magnífico con excelentes profes. ¿Cuáles son las actividades que desarrollan cada día? Bueno, cada día tenemos un montón de cosas lindas, propuestas atractivas para que todos puedan, todos y todas puedan jugar, divertirse y hacer lo que verdaderamente tienen ganas de hacer. Con esto, por ejemplo, hay una actividad planificada de parte del docente a cargo, ya sea un juego, alguna actividad más de tipo recreativa, deportiva, y además en simultáneo, como estamos articulando con cultura, que eso es algo muy lindo y muy productivo, estamos brindándoles talleres extras para que puedan también ampliar ese espectro desde la parte del arte, desde conectar con otras emociones y que el niño o la niña pueda elegir también. Además, como acá tenemos la pile atrás, lo más lindo, lo que más esperan, les brindamos un servicio completo, porque tienen las clases de natación y además tienen su pile libre, así, para llamarlo, que también lo esperan mucho, que es el momento de disfrute pleno, donde cada uno o cada una puede jugar como quiera, además de las clases de natación que salen aprendiendo. ¿Cuántos chicos están hoy dentro de las colonias? Hoy tenemos alrededor, en el turno, mañana, 80. En el turno de tarde ya son un poquito más, a la mañana son un poquito más remolones, les cuesta un poquito más, pero nada, el cupo está buenísimo, trabajamos muy bien y no faltan casi nadie, estamos muy bien con eso, o sea, vienen con la asistencia perfecta. Muy bien, eso es algo reproductivo y la verdad que los papás también están súper contentos, las familias vienen y nos cuentan todo esto de que los nenes y las nenas son los que no quieren faltar, por más de que esto es turno mañana, la verdad que tuvimos una herencia increíble.